Chicharrón arrebozado de pescado, la Peronita Express. Ingredientes. Primero iré al varadero, al varadero de hilo, para que mi casera catroce el pescado. Es pescado gabinza. Este es el varadero de hilo. Me quedo cojero. Debe ser lo primero de los años. Que rico, que rico. Utilicé kilo y medio, la casera me pesó kilo y medio, pero de ahí salió medio kilo. Nada más de pescadilla, así en pulpa. Medio kilo de pulpa de pescado gabinza. En fin, lo te llevas hacia lo que deseas. Ahí nomás mira tu mancha. Lo quiero tener así. La pari, ¿cuánto? Ay, Lucio, Lucio, ¿qué estás haciendo? Aquí lo de pescado gabinza. Una taza de harina sin preparar. Una taza de harina de maíz. Dos huevos. Para condimentar ajo, pimienta, sal. Batimos los huevos. Mezclamos con la harina sin preparar. Luego sazonamos con sal, pimienta y ajo en polvo. Mezclamos muy bien. Luego añadimos el pescadito trozado con el para chicharrón. Si desean también pueden usarlo así. Y por último paso por la harina sin maíz. Y luego procedo a freír en aceite, en algún aceite caliente por ambos lados. Ya, échale tú. Sí, nada más. Pueden servir con lo que desean. Hola amigos de YouTube. Ahora voy a probar este pescado a rebosa. Ahí está. Lo pueden acompañar con lo que desean. Bueno amigos, yo lo he acompañado con mayonesa. Pueden acompañarlo también con salsa tártara. Y en el link les voy a dejar una canción para que escuchen. Que es acá de un amigo con el que trabajaba. Y espero que les guste y también que lo sigan. Bueno, y nos estamos comunicando por las redes sociales. Chao.